¡Ay, qué bueno! Por aquí, ay, ay, así, 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 mira. Sí, 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 me das besitos también. ¿Mientras cuánto me das besitos? Sí, qué gracioso. Sí, 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 que sí, que yo también te quiero, yo también, yo también. Yo también te quiero, sí. ¿Qué? La boca más cariñosa del mundo. Sí. Toma, 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 ahorita, toma. Toma, ahorita, toma. Toma, por ahí, por ahí, sí, sí, sí. Ay, cómo me voy cerradito. Ay, cómo me voy cerradito. Ahora por abajo, así. Ay, perdona, que te mojo. ¿Ya? ¿Como gusto ya? Ahora te me subes, ¿eh, tío? ¿Ahora te me subes a mí? ¿Sí? Pero es un imasáñer, es un imasáñer, es un imasáñer, sí, sí, sí. Maba. Maba. Maba.